Sabana, sabana, con tu brisa de matranto, tus espejos de laguna, sentinela de palmera, que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón, no ver más tu amanecer, ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrado mis amores, gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero, no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana, 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 sabana. Camino del llano viene, juntaron la soledad, el cabrestero cantando su copre en la madrugada. El cabrestero cantando su copre en la madrugada. El tarapita, la vaca, y el novillo se retira, Como el noviño era todo La vaca siempre lo vive, mariposa no veía La luna busca la sombra y no la puede encontrar La luna busca la sombra y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada No llora en manos de agua Silencia tanta amargura Que toda leche da queso Y toda pena se cura La nube de agua lucerí Ya viene la mañonita cayendo sobre el palmar Ya viene la mañonita cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar Ya viene la mañonita cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue Solamente latinaba Solamente latinaba Por el agua Que le bebí Lucerito no veía El loco Juan Carabina Pasa las noches andando Cuando la luna ilumina Las noches de San Fernando Cuando la luna ilumina Las noches de San Fernando Cuando la noche está oscura Callado el loco se va Va a perderse en la llanura Nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura Nadie sabe a dónde irá Cuando el gallo de la luna Se oye a lo lejos cantar El loco viendo la luna Le dan ganas de llorar El loco viendo la luna Le dan ganas de llorar Esperándose la pasa Que como una novia fiel Venga la luna a la plaza Para conversar con él Venga la luna a la plaza Para conversar con él La gente del alto llano Más de una noche lunar Con la luna de la mano Han visto al loco pasar Con la luna de la mano Han visto al loco pasar El loco Juan Carabina Sueña por la madrugada Que en cama de niebla fina Tiene a la luna de almohada Que en cama de niebla fina Tiene a la luna de almohada El loco Juan Carabina Pasarás noches llorando Si la luna no ilumina Las noches de San Fernando Si la luna no ilumina Las noches de San Fernando Luzero de la mañana Préstame tu claridad Para alumbrar de los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte Y mi fuerza encima el rock Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que cante Como no quieres que cante Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como no quieres que cante Con el sol de los venas Lucero de la mañana Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte Y mi fuerza encima el rock Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que cante Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que cante Como no quieres que cante Con el sol de los venas Las espigas en el campo Son un solo amanecer Y cuando llega el invierno Vuelven a reverdecer Reverdecer Las mazorcas de los trinos Escriben una postal Cuando empieza la cosecha Del conuco del turpeal Del conuco del turpeal Del turpeal Las espigas en el campo Son un solo amanecer Y cuando llega el invierno Vuelven a reverdecer Reverdecer La guitarra de la palma Canta su alma Canta su larga canción Cuando por todas sus cuerdas Pasa el viento Cimarrón 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 Las espigas en el campo Son un solo amanecer Y cuando llega el invierno Cimarrón 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 Yo te vengo a preguntar, preguntar Si cuando ella se me fue a arbolito Tú me la viste pasar, te pasan Abre sus sueños al raso La soledad sin un grito Aspire el campo marchito La dulce flor del ocaso Tú pesaroso en el paso Puro arenal del estero Soñando el aire mallero Como tendrás de congojas Que ya no te queda ni hojas Arbolito Sabanero Soñando el aire mallero Como tendrás de congojas Que ya no te queda ni hojas Arbolito Sabanero Arbolito de hojas finas Nido de puras congojas Como ya no tienes ni hojas Te ves el sol Las espinas Madrineros sin madrinas Paso yo con mi cantar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito Tú me la viste pasar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito Tú me la viste Pasar Arbolito Sabanero Yo te vengo a preguntar Preguntar Si cuando ella se me fue Arbolito Tú me la viste Pasar Despasar Pasar Pasar Despas Pasar Pasar Todas Y C En Un 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 No vi de una garza mora dándole combate un río Así es como se enamora tu corazón con el mío No vi de una garza mora dándole combate un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna, luna llena me aguante Anda muchacho a la casa y me trae la Carolina La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia ayer tarde a la vez Ayer tarde era la de luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna, luna llena me aguante Luna, luna llena me aguante czywiście, la ropa limpia ayer padres Luna, la luna, 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 el corazón, luna y laächen Música Becerrero, becerrero, corona ven en el alba Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Becerrero, becerrero, con una pena en el alba Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fundo Es la primera mujer, que lo ha mirado profundo Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fundo Es la primera mujer, que lo ha mirado profundo Música En los fogones del ato hay una brasa encarnada Y el becerrero hace rato, como queriendo apagarla En los fogones del ato hay una brasa encarnada Y el becerrero hace rato, como queriendo apagarla En el cincho ya no hay queso No saca suelo ni le quiebra la cuajada Porque el trope de unos besos te tumbó la empalizada En el cincho ya no hay queso No saca suelo ni le quiebra la cuajada Porque el trope de unos besos te tumbó la empalizada Orinoco, 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 orinoco El ordeñador le canta, le está pidiendo orinocos Y se enreda con las trancas y se le salen los otros El ordeñador le canta, le está pidiendo orinoco Y se enreda con las trancas y se le salen los otros Se le murió un becerrito Recién nacido porque no lo curó a tiempo Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo Se le murió un becerrito Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo Camina sin rumbo fijo con el corazón enfermo Se le mamaron las vacas Ya no anda con la peonada Y se le caen de la maca los sueños de madrugada Se le mamaron las vacas Ya no anda con la peonada Y se le caen de la maca los sueños de madrugada Becerrero, becerrero Por vida tuya en el botalón de horqueta Amárratela del pecho pa' que se acabe la fiesta Becerrero, becerrero Por vida tuya en el botalón de horqueta Amárratela del pecho pa' que se acabe la fiesta Clavelito colorado Que de la mata cayó Clavelito Todo lleno de rocío Todo lleno de rocío Como te cojera yo Clavelito Clavelito, Clavelito, Clavelito La madrugada se ahoga En los esteros del ato El alba toro al aguato El alba toro al aguato Viene sin pica ni soga Humitos ponen en boga Sueños de café colado Lecha cuentos al ganado Ñengue de madrugador Ñengue de madrugador Y cantalo el reñador Clavelito colorado Si quieres partida buena, cuando juguemos al naipe En las orillas del caipé, en las orillas del caipé Yo tengo colchón de arena, pero no amargues mi pena Con celo del bocono, ella su suerte siguió Y yo seguí con mi suerte, por algo soy limón fuerte Que de la mata cayó Clavelito, Clavelito colorado Que de la mata cayó Clavelito, todo lleno de rocío Como te cogiera yo Clavelito, Clavelito, Clavelito Se te fue quien te quería melodía Por los caminos del viento, Barlovento Dame una totuma llena, nochebuena Dame una dulce esperanza, mala crianza De todas las flores bellas, linda estrella Eres tú la más hermosa, buena moza El corazón me lastima, Clavelina Con tu bramar lastimero, mi lucero, mi lucero, mi lucero Por la sabana infinita, camina mi pensamiento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te siento, mi tormento? Ya llegó la mañanita, flor marchita Ya viene saliendo el sol Y no siento tu presencia Llega tarde a la querencia, penitencia Me estoy muriendo de amor, bella flor Bella flor, bella flor Acércate tu rupiá Acércate viento y agua Que tus penas son iguales a las penas de mi alma Tengan calma, tengan calma, tengan calma Se te fue quien te quería melodía Por los caminos del viento, barlovento Barlovento, barlovento Me va a tumbar el bate Mala crianza, mala crianza Que para allá, buena moza Póngase clavellina Viento de agua Las arenitas del río Corren debajo del agua Debajo de mis pesares Corren las penas de mi alma Pintora, pintora No sé qué le pasa a Rosa ¿Qué me da los hijos blancos? Pues cuando el caballo es negro Sale ensayno a los potrancos Canastillas, canastillas Y le va a meter la pata en el barrio Cuando ella no corresponde Y yo sigo respondiendo La muchacha de mi pueblo Cuando paso se van viendo pintora Que para allá pues Que pajarillo es aquel Que canten Que canten aquellas ramas Que cuando yo estoy más lejos Ella lo busca y lo llama Canastillas, canastillas No sé qué le pasa a Rosa Que se muere de alegría Cuando encillo mi caballo Y me voy de travesía Por bonita Por bonita, por bonita Las arenitas Las arenitas del río Corren debajo del agua ¿Ves? 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 Garcita, garcita Me voy camino, garcita ¿Dónde están los comederos? Donde la palma y el río Aumentan mi desespero Donde la palma y el río Aumentan mi desespero Río crecido Río crecido, río crecido Rebaja tu tempestad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad Fruta de palma, fruta de palma Acompáñame al andar Que contigo y mis sudores Es más bonito llegar Que contigo y mis sudores Es más bonito llegar Bebe, bebe, cabretero Bebe de mi morichal Que muchos guaitacaminos Te faltan para llegar Que muchos guaitacaminos Te faltan para llegar Me voy camino a Garcita ¿Dónde están los comederos? Donde la palma y el río Aumentan mi desespero Donde la palma y el río Aumentan mi desespero Río crecido Río crecido, río crecido Rebaja tu tempestad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad Que los chinchorros de noche Se mueren de soledad Póngase Cuando las sábanas largas Se anda siempre en travesía Arrendajo de montaña turupial De serranía turupial Yo me la paso paseando De guachara a la rompía Y no he podido encontrar Memoria como la mía turupial Mi señora me ha mandado Que fuera tierra morena Y que de allá le trajera La flor de la hierba buena morena Póngase Mmm Patacala Muuu Llovina 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 Malaya mi mala suerte Malaya la suerte mía Llovina Se aproxima el agua cero y mi cobija perdía llovina. Canario, 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 cantaba una melodía, el canario en el limón. Y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón canario. Sereno, si celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el invierno. Canario, canario, cantaba una melodía. ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde voy de vez en cuando, Terecán? Un bucerrito bramando, su mamá se le murió Y yo le digo cantando, y yo le digo cantando, no llores que aquí estoy yo Y yo le digo cantando, y yo le digo cantando, no llores que aquí estoy yo, bucerrito Bucerrito, bucerrito, acércate y ven acá Tu vieja búfala muerta, tu vieja búfala muerta, mira que calamidad Tu vieja búfala muerta, tu vieja búfala muerta, mira que calamidad bucerrito Si te sirve de consuelo, esta tonada bonita Arrímate hasta el tranquero, arrímate hasta el tranquero, y acércale la orejita Bucerrito, acércale la orejita, bucerrito Yo traigo el rejo en la mano, voy derecho al botalón ¿Dónde te están esperando? ¿Dónde te están esperando? Con duelo en el corazón ¿Dónde te están esperando? ¿Dónde te están esperando? Con duelo en el corazón, bucerrito Cuando uno está en el ordeño Diez patas están junticas Cuatro de ellas, cuatro tuyas Cuatro de ellas, cuatro tuyas Y dos de mi tonadita Cuatro de ellas, cuatro tuyas Y dos de mi tonadita, un cerrito Me faltan las cuatro patas De la búfala barrosa Para llenar mi totuma Para llenar mi totuma Con leche gorda espumosa Bucerrito No llores más, bucerrito Y hazte grande de repente Para que tengas un hijo Para que tengas un hijo Con un lucero en la frente Para que tengas un hijo Para que tengas un hijo Con un lucero en la frente Bucerrito Y ese lindo lucerito Que en tu frente va a alumbrar Es la búfala barrosa Que la búfala barrosa Que ha regresado al corral Bucerrito 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 Préstame tu claridad Para seguirle los pasos A una ingrata que se va Mañana por la mañana Cubre tu patio de flores Que te viene a visitar La Virgen de los Dolores Clavelito, Clavelito, Clavelito Que estrella de la mañana Claro lucero del día Como no me despertaste Cuando sirve el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cerro Tengo un pozo de agua clara Donde se lava la Virgen Los piecitos y la cara Nube de agua Nube de agua Nube de agua Que estrella de la mañana Claro lucero del día Como no me despertaste Desde cuando sirve el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Mariposa, mariposa Voy a buscar a la palmera Que se quebró en tu cintura Voy a sabanear la garza Que en sí misma da se azula A la orilla de tus ojos A huelles De ondas tan puras Voy a rastrear la tonada Que tu fina voz modula Voy a pastorear el beso Que con tus labios se endulza Voy a buscar a la palmera Que se quebró en tu cintura Voy a sabanear la garza Que en sí misma da se azula A la orilla de tus ojos A huelles De ondas tan puras Voy a rastrear la tonada Que tu fina voz modula Voy a pastorear el beso Que con tus labios se endulza Tierra mía quiero cantarte Me lo pide el corazón Porque la naturaleza Hizo un cuadro de tus campos Con el toque de una flor En la palmera coqueta Sope el viento de mi llano Se meza y revolotea Y la brisa se marea Con un olor de mantranto Sube la tierra mojada Se motiva el sentimiento Y se baña en la laguna Y se baña en la laguna Un pedacito de luna Que salió de dos esteros El potrero y la tonada Son un mismo amanecer Y es el alma del llanero Con sus nuevas esperanzas De alegrías De alegrías Y de fe En la palmera coqueta En la palmera coqueta Sobre el viento de mi llano Se meza y revolotea Se meza y revolotea Y la brisa se marea Con un olor de mantranto Sube la tierra mojada Se motiva el sentimiento Y se baña en la laguna Un pedacito de luna Que salió de los esteros Que pena de medio luto Tiene la flor de apamate Que pena de medio luto Desde que tú te marchaste Tu marcha Me echó En las venas Los morados De la tarde La sangre Me quedó viuda Como la flor De apamate La sangre Me quedó viuda Como la flor De apamate No sé qué cosa me pide Me dio luto No sé qué cosa pedir Sin morir Sin morir Por no quererte O quererte Hasta morir Sin morir Por no quererte O quererte Hasta morir Sin morir Yo no sé Yo no sé Qué es Qué es Lo más bueno Yo no sé Qué es lo peor No sé Si amor Sin presencia O presencia Sin amor No sé Si amor Sin presencia O presencia Sin amor Pero no quiere Pero no quiere Y te llama Medio luto Desde que tú Te marchaste Mi sangre De medio luto Como la flor De apamate Mi sangre De medio luto Como la flor De apamate Qué pena De medio luto Tiene la flor De apamate Qué pena De medio luto Desde que tú Te marchaste Aragüane Aragüane Y amarillo Al turpial Le rinde honores Y se mete En un bolsillo Y se mete En un bolsillo Las lágrimas De sus flores Y se mete En un bolsillo Y se mete En un bolsillo Las lágrimas De sus flores Azulejo Azulejo En el caujaro Se copia El azul del río Mientras el cielo Azul claro Mientras el cielo Azul claro Pinta de azul El corrío Mientras el cielo Mientras el cielo Azul claro Mientras el cielo Azul claro Mientras el cielo Pinta de azul El corrío Mariposa la cayena Pinta de rojo color Y derrama Y derrama su poema Y derrama su poema La sangre del cundiamón Y derrama su poema Y derrama su poema La sangre del cundiamón Brisa lejana y sin huellas Con sus garzas Sin destino Le coloca siete estrellas Le coloca siete estrellas Al corazón Del camino Le coloca siete estrellas Le coloca siete estrellas Al corazón Del camino Del camino Le coloca siete estrellas Le coloca siete estrellas Le coloca siete estrellas Le coloca siete estrellas